Atomic Light Music Te causa dosis de dulzura con besos de miel Y te lleva a la locura con tocar su piel Ella es la matadora, te agarra entre las olas Te besa y luego con su aroma ella te enamora Ella es la matadora, te agarra entre las olas Te besa y luego con su aroma ella te enamora En la playa relajao ella me flecho y luego yo no se que paso Ahora justamente la ando buscando, ella es como Venezuela se esta arreglando Ven en ahí bailemos reggaeton o trapeton Merengue dance hall o también jazz y rock and roll Y puede que un poco de pop Estoy para ti, estoy para ti, estoy para ti, estoy para ti amor Para ti amor, para ti amor Me quedé estupefacto, tiene más de mil likes Pero al escribir le cayó al primer strike Yo no soy científico pero esto es real Ella es la que hace el calentamiento global Y que te la menita porque you look very nice Y ahora yo ando demasiado right Please don't ask me why I feel it like I'm fly But I wanna dance with you this night Ella es la matadora, te agarra entre las olas Te besa y luego con su aroma ella te enamora Ella es la matadora, te agarra entre las olas Te besa y luego con su aroma ella te enamora Y sigue conmigo, ahora baila conmigo Yo se que somos amigos, pero es el destino Y sigue conmigo, ahora baila conmigo Yo se que somos amigos, pero es el destino El destino baby ya se marcó Eso es lo que sucedió Eres tan bonita y yo tan matón Ahora voy a Margarita, no pa' Japón Ten cuidado, no salgas sola Porque a cualquiera tú enamoras Oigan panas, tome nota Nunca caigan en sus olas Porque yo, yo siga ahí Y ahora no puedo escapar de ahí Desde el día en que te conocí Yo entendí que tú eras para mí Ella es la matadora, te agarra entre las olas Te besa y luego con su aroma ella te enamora Ella es la matadora, te agarra entre las olas Te besa y luego con su aroma ella te enamora Ya, ya, esta sí, esta sí, esta sí Este es Brian Atomic 2022 Gracias por oír